A Tony Esteve, la policía va a agotar el plazo de 72 horas de las que dispone antes de entregar a los detenidos al juez. Sí, eso parece, los tres jóvenes continúan detenidos en estas dependencias de la Policía Nacional de Gandía. Este está siendo el fin de semana esperado durante todo el año. Con medida de precaución y mientras el fuego se intenta controlar, algo que previsiblemente no ocurrirá en las próximas 24 horas, es un hombre con mucha fortuna, su nombre es Pedro, pero también es un hombre muy sorprendido, ya que son los propios vecinos de esta pedanía de Torremendo. La noticia del día, meteorológicamente parlant, así a barracas, ha sido la intensa nevada que ha caigut al llarg de toda la... ...ha trasladado al presunto autor del crimen hasta este Palacio de Justicia de Torrevieja. Aquí ha pasado toda la mañana declarando... ...una jornada de altas temperaturas en toda España, aunque la peor parte de esta ola de calor ha ido desplazándose hasta aquí. En el litoral mediterráneo son las localidades turísticas las que más problemas registran relacionados con la venta ambulante y... Un día más hemos de hablar del mal que hace a la oración y en esta clase las flujas, unas flujas muy intensas que hacía la zona de platjes de Orpesa, han dejado hasta 200 litros por metro cuadrado.